Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy, les traigo una noticia que los alegrará mucho, fans de Dragon Ball Z, y para mejor suerte, está confirmada. Bueno, los dejo con la noticia. La edición de septiembre de la revista VHump, de Shueisha, ha anunciado este sábado que una nueva película de Dragon Ball Z. Se abrirá durante la cadena de la semana dorada, de las vacaciones la próxima primavera del 2015. Dragon Ball, el manga de Akira Toriyama, creador, se le atribuye personalmente con diseños del concepto original, guión y los personajes de la nueva película B, que el universo entero espera con impaciencia. Toriyama confirmó en la revista que esta nueva película, al igual que el año pasado Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, contará una historia nueva. Tenía la intención de tener esta historia durante la serialización originales de su manga. Aunque no pensaba en él, él está no solo poniendo mucho esfuerzo en la elaboración de la técnica, sino también, quejarse sobre las líneas de diálogo más pequeños. También prometió más escenas de acción. Él bromeó que la historia sigue siendo secreto, pero será, totalmente divertido. Para destacar el esfuerzo que ha puesto en esta nueva película, Toriyama dice que, incluso, su primer editor del manga, lo elogió el trabajo que ha hecho, a pesar de que este editor rara vez lo hace. Toriyama confía en que los aficionados, podrán disfrutar a fondo de la película. Actualmente, se está elaborando nuevos diseños de los personajes, y le pidió a sus fans que esperara la película. Aquí les dejo la misma noticia, pero de otra manera redactada. El número de septiembre de la revista V-Hunt de Sueisa, anuncia que durante la Golden Week de la próxima primavera, 2015, se estrenará una nueva película de Dragon Ball Z. Akira Toriyama, creador del manga original, aparece como responsable del concepto original, el guión y los diseños de personajes de este nuevo filme que, el universo entero espera con ansias. Toriyama confirma en la revista que este filme, al igual que Dragon Ball Z, Battle of Gods, el pasado año, contará una nueva historia. Decía que en su momento, intentó introducir esta historia en el manga. Aunque no tenía planes para ello al inicio, no solo se está esforzando mucho con los dibujos, sino también incluso haciendo ajustes a los diálogos. También prometía más escenas de acción, y que la historia será muy divertida, aunque de momento, todo con respecto a ella es secreto. Para enfatizar el esfuerzo que está poniendo con esta nueva película, Toriyama comentaba que incluso su primer editor de manga, le ha alabado por el gran trabajo que está haciendo, y eso que dicho editor, en muy raras ocasiones, dedica palabras de ánimo a la gente. Toriyama confía en el que los fans disfrutarán mucho de la película, y les pide que la esperen con ganas. Y bueno, esa fue la noticia. Si estás feliz como yo, dale like a este vídeo, y compártelo con tus amigos. Con esto me despido, hasta la próxima. Dragon Ball Forever.